Con motivo del Día Internacional de la Enfermedad de Coats, el 17 de agosto, C. Covas se ha interesado por esta enfermedad, pero sobre todo por el trabajo que desarrolla una enfermera en el área de oftalmología de un hospital. En el General Universitario de Castellón, no se explican en qué consiste este trastorno. Es una enfermedad rara que afecta a nivel vascular y puede acabar en una sejera. Una enfermedad poco habitual que afecta sobre todo a jóvenes. Sin embargo, en este servicio, las enfermeras están más acostumbradas a ofrecer otro tipo de cuidados al paciente. Fairele la agudeza visual, agarrele la tensión en el ull, si demanen tenemos una refracción, y después, si se tiene que operar, hacemos un contagio endotelial y una biometría. Y también lo que hacemos es la OCT, la típica OCT que es como si fuera un tac de lull. Después también hacemos una cosa que son camps visuals, que hacemos un día a la semana, eso lo hacen las enfermeras de enfermería sola, se hacen la de enfermería. Diversas máquinas y salas en las que enfermería recibe a un elevado número de pacientes que ante cualquier prueba deben estar preparados previamente. Todas estas pruebas se hacen para todo, desde una intervención hasta una ulcereta, cualquier tipo de problema que pueda tener el ull, tiene que pasar por así, y es una carga importante de trabajo. El perfil del paciente más común en este servicio es de mediana edad y sufre diabetes, pero pasan jóvenes, ancianos y niños que se sienten ante la mirada de la enfermera. Venen diabéticos, porque tienen problemas en la vista, en los ulls. Venen de males que son degeneraciones maculares, que están asociadas a la edad. Los siglos son eso. Después venen otros malalts que tienen desprendimiento de retina, que eso es una urgencia. Se desprén la retina y entonces no hay que operarlo de hoy para de mañana, coma mucho. También pacientes que tienen glaucoma, que es que tienen la tensión alta, normalmente ser hereditari también, entonces no hay que tratarlos, o ven medicación en gotas o ven a plegar de momento que no hay que operarlos. En este servicio del Hospital General de Castellón hay cuatro enfermeras que trabajan coordinadas con el oftalmólogo y cuyo trabajo no solo se reduce a las curas. Es un pilar fundamental porque contribuimos a la mejora del paciente con muchas técnicas propias de enfermería, de enfermería en general. Empatizamos más con el malalti porque estemos más a prop de él, entonces intentamos ponerlo en su lugar y ayudarlos con todo lo que podemos. Lo normal es que ellos vinguen muy asustados y que lo primero que hacen es vicarse nerviosos y no poder atender las cosas que comenten. La labor asistencial de la enfermería en este departamento contribuye a la rápida detección de patologías oculares y a la mejora de la evolución del paciente quirúrgico, ya que es el primer contacto que se encuentra nada más entrar en la consulta. Sus técnicas y parámetros realizados previamente son indispensables en el éxito de cada historial clínico. Gracias. Gracias.